Gracias por ver el video 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 The hippies bring their beers, beans, and dirty teeth, their vague ideas of free love and spiritual love, their marijuana and domestic. They're different. But what are they? This is Bill talking. I agree with the ways of the lifestyle society is set out here. They find it's a space core. They find a lot of it insane. They can't talk about the opening of them. So whether they attack the society in an aggressive way, they try to drop out and not to contribute to the society. A society in an aggressive way. They may eventually be the creation of a subconscious. A large enough subconscious is not a part of the dishes. They can't have to say the truth is a society of individualists. ¿Nunca pude engordarlo? Nunca pude engordarlo. Nunca pude engordarlo. γάdos thatします blendando How much money when we serve in a deep room In a social media Do you have to be on a daily basis, is getting convinced porque eran los más baratos, era muy falto de plata, y luego estudió en la Universidad de Inglés, y luego estudió ciencia ficción, él comenzó relativamente tarde a hacer su obra, ya a los 29 años, entonces ya comenzamos década de los 70, eso es otro cuento, digamos toda la emotividad de la contracultura hippie, pues ya está bastante como mandada a recoger, ya tenemos pues que otro tipo de cosas, la estética punk, y bueno, otra cosa importante, pues él dentro de sus estudios, pues comienza a leer, pues no solo literatura de ciencia ficción, sino que él tiene mucha influencia de otros escritores experimentales, por ejemplo tenemos a Ballard, a William Burroughs, obviamente una de las referencias más importantes, tanto para William Gibbs un poco, como para el género ciberpunk, es esta novela y pues la obra de Alfred Bester, sobre todo pues esta que se llama Tigre, Tigre o Las Estrellas Mi Destino, ¿por qué? No sé si conozcan esa novela, esa novela que fue escrita a principios de los 50 y que no le hubo, es una novela excelente realmente, es muy interesante porque tiene pues muchos de los elementos que luego se van a ver fuertemente en el ciberpunk, es decir, aquí tenemos corporaciones que dominan el mundo, que son más importantes que los gobiernos nacionales, tenemos personajes bastante, digamos, decadentes, anárquicos, digamos los superhéroes de la edad dorada de la ciencia ficción, y tenemos pues tramas bastante fuertes, se hace mucha referencia a la interacción de, digamos, los seres humanos con la tecnología, pero no es de una visión completamente utópica, o muy utópica como era la ciencia ficción de los años 40 y 50 de forma normal, y también, y esta novela también es muy interesante porque le mete, en la parte de la escritura le mete bastante experimentación, es decir, no es una narración lineal, le mete signos extraños, dibujitos, saltos, digamos, de tiempo y espacio, es muy interesante esta novela. Otra de las referencias que él menciona en varias entrevistas de William Gibson, que él oía muchísimo la música de Lou Ritty, de la Velvet Underground, realmente, si nos podemos saber, en la hora de William Gibson, la música popular, el rock, el pop, el punk, la música en general es muy importante, es un elemento muy importante en sus cuentos, en las novelas, y eso, pues, también es una cosa muy importante, digamos, del género ciberpunk, es decir, mezclar la cultura popular, la cultura musical popular y todo tipo de cultura pop con la tecnología, digamos, de avanzada, la cibernética, la ingeniería genética, las modificaciones, las drogas, y, bueno, otro actor que mencionan es Dashiell Hammett, Ballard, ya lo habíamos dicho, el punk, obviamente, y uno que dice que definitivamente no ha sido una de sus grandes influencias es Philip K. Dick, eso es muy llamativo porque muchas de las entrevistas que le hacen al tipo, a William Gibson, él siempre dice, no, yo no leía Philip K. Dick, todo, digamos, todos los elementos dickianos de mi obra vienen de Thomas Pynchon, no de Philip K. Dick, entonces, él como que en todas partes reniega de, digamos, de la influencia de Philip K. Dick, por ejemplo, aquí dice, yo nunca lo leí, solo algunas cosas cuando era niño, pero realmente todo mi, todo mi background de influencia era de Thomas Pynchon, nunca necesité a Philip K. Dick, y eso lo recalca en muchas entrevistas, pero, digamos, no sé, tanto recalcar eso, pues, hace uno pensar que quizás en el fondo si haya algo de influencia dickiana, sin duda, en la obra de William Gibson, especialmente por la parte del uso de drogas, en la parte, digamos, de realidades, de continuos, que en algún momento comienzan a entrar a la rienda, por ejemplo, en el continuo de Hensbach, que pues ahorita lo vamos a mencionar, digamos, también como a los personajes que realmente no son heroicos, sino que son gente del bajo mundo, y, bueno, y sobre todo, y una cosa muy importante, el Blade Runner, el Blade Runner, que la película de, ¿quién era el director? Scott, en el 82 que la estaba viendo, Phil K. Dick cuando estaba escribiendo Neuromante, en una entrevista dice, sí, yo fui a ver Neuromante y me salió a los 30 minutos porque sentí que realmente era que estaba viendo lo que estaba en mi cabeza y me sentí muy asustado, y dice que nunca la volvió a ver porque era una, era como, como si todo lo que estuviera escribiendo lo estuviera viendo en esa película. Entonces, ya pasando a Quemando Cromo, este libro se lo dedicó a su madre, O.T. Williams Gibson, la madre de William Gibson, bueno, el papá de él se murió cuando él tenía 8 años, la mamá se muere a los 19 años, entonces pues él, digamos, creció más como en hogares de paso, con familiares, realmente no tuvo como una infancia muy, muy feliz y parece que no era una persona muy sociable en esa época, de hecho creo que en este momento también, como que es muy reacio a las entrevistas y a salir y a viajar, ¿cierto? Creo que sí. Y entonces, bueno, hablando ya de este libro de Quemando Cromo, como mencionábamos, que es del 86, en este libro tenemos pues los 10 de los primeros relatos de Gibson, que varios aparecieron en la revista OVNI, ahorita vamos a hablar de esa revista, en estos 10 relatos, 3 son colaboraciones con, una con Bruce Sterling, una con John Shirley y una con Michael Swanwick, esta obra tiene un prólogo excelente, es uno de los mejores prólogos que yo haya leído, de una obra de ciencia de ficción que está a cargo de este señor Bruce Sterling, donde dice cosas muy maravillosas y magníficas, como por ejemplo, las señas de la literatura de Gibson ya estaban presentes, una compleja síntesis de cultura popular moderna, high-tech, y una técnica literaria avanzada, porque realmente una de las cosas que a mí me encanta de este libro, de Quemando Cromo, es las metáforas tan magníficas que logra desarrollar en cada uno de estos relatos, realmente, yo diría, digamos, hay muchas antologías, pero de estos 10 relatos no hay ninguno malo, o en mi concepto no hay ninguno malo, todos son de muy buenos a excelentes, y pues eso es una de las cosas que más me gusta de este libro, y pues bueno, eso espero mostrar un poco también aquí en esta presentación. Otra cosa, perdón. Otra cosa importante es que ese mismo año se publicó una antología llamada Mirror Shades, que era una antología con varios autores, por ejemplo, Pat Cadigan, también Bruce Sterling, Don Shirley, Rudy Rucker, Rudy Rucker, pues además de ser escritor de ciencia ficción, él era físico y matemático, tiene un libro bastante interesante, esa colección salva de temas científicos sobre la cuarta dimensión, no sé, eso fue realmente lo único que yo he leído de este señor Rudy Rucker. A mí me gusta, realmente, me gusta mucho más Quemando Cromo, que esta antología de Mirror Shades, yo no me la he terminado de leer realmente, pues hay un cuento, digamos, dentro de esta antología está, por ejemplo, estrella roja órbita de invierno y el continuo de Hensbach, y pues también hay dentro de eso un cuento, creo que es del mismo Bruce Sterling, que trata de un viaje, de un agente que crea una máquina del tiempo, y entonces va como a la época de Mozart, y entonces que llevan a Mozart hacia el futuro, y entonces llevan a Mozart al futuro, y entonces Mozart se vuelve fanático del heavy metal y del punk, y realmente renuncia como a la música clásica, bueno, entonces volviendo ya a Quemando Cromo, entonces como había mencionado, la mayoría de sus relatos que se publican en la antología Quemando Cromo aparecen en esta revista, OVNI, que es una revista que tuvo una difusión más o menos grande, va de 1978 al 95, luego dura algunos años online, pero luego realmente desaparece por completo, esta era la revista, además de ser una revista donde se publican textos de ciencia ficción, tiene también contenido como de divulgación científica, y de, digamos, temas paranormales, es como una mezcla entre muy interesante, conozca más y, vamos, algunas, no sé, antologías de relatos, pero si se dan cuenta, tenía unos buenos autores, muchos excelentes autores estaban publicando aquí, por ejemplo, William Burroughs, Julio Cortázar, pues Philip Cádico, obviamente, Arthur Clarke, y también aparece en las portadas, por ejemplo, arte bastante bonito de personas como Geiger, como este que se llama Raleigh de S. Schwerberg, que traigo algunas imágenes de estos señores que realmente me parecen impresionantes, este es un art de S. Schwerberg, que es, si no estoy mal austriaco, es un arte bastante interesante, bastante surrealista, diría yo, este es Raleigh, impresionante, esto, no sé, es como una mezcla entre, entre cyberpunk y arte renacentista, o algo así, no sé, es una, una obra de arte bastante interesante, miren, tenemos esta, que es como una versión de la Virgen, con una especie de robot, de robot, bastante, bastante lograda esta obra, excelente, entonces, pues, esa revista, pues, realmente, era como de, de muy buena, de muy buena calidad, y, pues, es aquí donde William Gibson comienza a publicar sus historias, adicionalmente, a esa revista, durante algunos años, OVNI, tuvo un show de televisión, donde, el que narraba, el narrador, el presentador, era, el señor, Peter Ustino, que era, pues, un actor, entonces, digamos, esto es una de las, cosas que mostraban, que tengo otro video, en esos shows de televisión, mostrado, por ejemplo, los avances de la tecnología contemporánea, estilo de esas cosas, realmente, no sé si alguno de ustedes, lo haya visto, ese, por televisión, o por, por alguno medio, si vamos a ver algún fragmento de este, si, ustedes, no lo veían, en un momento, lo vi, por referencias, de buscar a Gibson, en la vida, en la vida. Welcome to OVNI, the new frontier. Este es Peter Ustino. For the most part, we think of technology, as being a serious, and impersonal business. Mini computers, microcircuitry, advanced rocketry, but the technology, doesn't always have to be, so inflexible. Sometimes, you know, it can be fun. And in the hands of a gifted artist, technology becomes a kind of toy, for the mind, and a genuine source of pleasure, for the human spirit. No, realmente, esto es bien ochentero, o atento ochentero. La verdad, es que no se pintan ochentas puros. No se, piensen ustedes, no se, en Simon, no se, es que no se puede ver. No se, es que era vergüenza. Y ahora, la vergüenza, el segundo momento, el segundo momento es, en el 94 momento es, en el 94 momento es, ahí. Sí. Muy bien. También, en el 94, en el 94, en el 94, en el 94, en el 94. Sí. ¿También? de hacer recordar de este encuentro cercano del tercer tipo es un rango de tonel y es un espacio que es más colorado y inventivo que es el enviornamiento respawns como si fuera vivo Tarasini se llama esto de la tecnología I think as soon as we forget to be a child, we are in trouble. As soon as we forget to play, we become too serious, then life will become a sort of punishment. Life is a gift, man is a beautiful gift. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Casi como un fanzine por lo que estuve leyendo Y este relato pues ya desde ese momento comienza a ser bastante experimental El tema de este relato, fragmentos de una rosa holográfica Tiene que ver con un sistema para conseguir el sueño Para conseguir el sueño, es el sistema electrónico para conseguir el sueño Ya que pues el narrador es un llamado Parker Es un señor que sufre de insomnio y necesita como un inductor de ondas De ondas deltas se llama eso Para lograr entrar al sueño ¿Y en qué consiste ese aparato? Consiste en que muestran, logran digamos de una forma directa Como una interfase directa sobre el cerebro Mostrar imágenes de un señor practicando yoga en la playa De forma completamente calma Y entonces pues esa es la única forma en que el tipo logra conseguir Conseguir pues lograr llegar al sueño Aquí en este primer relato también aparece una de las temáticas Digamos sobre las cuales viene a ser constante Los relatos de Quemando Cromo Y es como la decadencia futurista Digamos que él planteaba en el futuro En ese momento de Estados Unidos Estados Unidos digamos ahí vamos a tener como un movimiento secesionista Es decir que comienza a fragmentarse el Estado Vamos a tener también una referencia de una guerra Con la Unión Soviética Porque recordemos en este momento no ha caído la Unión Soviética Y es decir En el futuro que plantea Gibson Estados Unidos ya no va a ser la superpotencia como tal Va a ser más bien la Unión Soviética Y también Japón Digamos ya no nos vamos a referir ahí tanto como a Hollywood Sino a una ciudad de Japón que es Chivasiti Este relato de la rosa hologránica pues me recordó también la película de Minority Report Porque pues ahí tenemos que los precox son capaces de visualizar los pensamientos de las personas Y también hay como lugar donde le ponen a las personas a desarrollar como digamos historias ilusorias Pero es que Strange Days es inducido por una máquina Mientras que en Total Recall y en esta historia son mundos Son atmósferas completas En Strange Days es un aparato el que indica el asunto Mientras que en estas dos son En Strange Days es una grabación Es una grabación que una persona ve Y no puede modificar No puede modificar mientras que aquí está todo sujeto A lo que el mismo personaje puede intervenir Si puede intervenir pero también es por medio de una máquina Si, si claro Pero es distinto porque es una grabación En Strange Days es una grabación Entonces es un asunto que se va desarrollando Entonces toda la atmósfera El siguiente cuento que es muy interesante Llama el continuo de Herzberg ¿Quién era Herzberg? Ustedes han oído hablar de los premios Hugo El señor Hugo, Hugo Herzberg Que es este señor, era un señor inventor Fue uno de los creadores de la primera revista de ciencia ficción que se llama Que se llama Amazing Stories No, no, no Es Electronic Mechanics Ok Pero tenía otra bien famosa Es que se me escapa el nombre ahora Él entonces Comienza a publicar esta revista de ciencia ficción Años 30, años 40 Y obviamente la ciencia ficción de esa época era bastante heroica Es decir, por medio de la tecnología El ser humano va a llegar a ser supremamente fuerte y poderoso Y feliz y magnífico Y las familias van a ser felices Y vamos a viajar en trenes Sobre, no sé, estilo metro Peñalosa Vamos a tener aviones gigantes Los robots van a hacer absolutamente todo Los carros van a ser así, aerodinámicos, fascinantes Estos son los tipos de aviones futuristas que se imaginaban los años 40, 30 Este tipo de monstruosidades Que creo que desde una perspectiva aerodinámica esta vaina nunca volaría Por el carajo Y este cuento de William Gibson Del continuo de Hensbach Es, bueno Tiene varias interpretaciones Yo diría, por un lado puede ser una referencia sarcástica A esa visión futurista De los años 40, 50 Donde de alguna forma como que se burla un poquito de eso Porque pues el cyberpunk Es como una contraposición a este tipo de futuro De los años 40, 50 Y por otro lado Por otro lado en cierta forma Podría ser una especie de alucinación del personaje Porque, bueno No voy a dar muchos spoilers Pero en esta narración el personaje De alguna forma comienza a interactuar Con personajes de este futuro alternativo Hensbachiano De este futuro optimista de los años 50 Tenías toda la razón Amazing Stories Pero la primera fue en 1908 fue Modern Energy Y la siguiente en 1908 fue Amazing No Amazing Y una tercera interpretación Que ya hay Digamos, yo podría Yo especulo de cierta forma Podría ser Como a la manera de Philip K. Dick Un Digamos, una historia En la cual Un continuo alternativo Se mete En la realidad Digamos, de los años 80 Y comienza a afectar las cosas De esa realidad de los años 80 normal Eso podría ser otra Otra Digamos, interpretación No, es que si es verdad Si usted estaba ahí Hay una especie De que se resquebraja El punto en el cual Las dos dimensiones Están separadas Y este fotógrafo Puede convivir En las dos La justificación En este solo cuento Él explica Todos los avistazmientos La cosa La cosa que a mí Me causa un poquito De duda De esa última interpretación Es que el único Que ve Ese continuo alternativo Es el personaje El narrador Él es el único Porque los otros Como que no ven eso Pero él siempre está solo Cuando sucede Siempre está solo Cuando sucede Entonces Uno como que Se está loco Realmente está ocurriendo Pero manteniendo Ay, perdón Pero manteniendo La comparación Por ejemplo Con El hombre en el castillo También El hombre en el castillo Solamente hay un personaje Que es el que puede ver Los dos espacios Es cierto Yo quisiera pelear Y eso con Dick No, yo no me parezco No, no Es un hombre Pero es Dick Pero No, no Quiere matar al papá Es una cosa Obviamente En este momento También tenemos Una referencia Muy interesante De este tipo De cosas Que es Futurama Futurama Pues es una serie De digamos De chiste completo De como nos imaginamos Que podría ser Ese futuro Maravilloso Y brillante Y por eso La estética Que tenemos acá De las naves No sé si ustedes Le han puesto cuidado Al sonido de las naves El sonido de las naves Es idéntico Al que tiene Por ejemplo Los supersónicos Es el mismo tipo De estética Las armas Los vestidos Todo ese tipo De cosas Como esa grandiosidad Esto que tengo aquí Es otra serie Es otra serie Bueno Digamos De estética Retrofuturista Bueno Podríamos llamarla En este momento Retrofuturista Pero realmente Por ejemplo En revistas como Popular Mechanics De los años 50 Así es como No se imaginaban En el futuro La familia feliz Siempre ahí Como en ese Interactuado Interactuando Perfectamente Con la tecnología No sé si han visto También esta película Esta película Lo que tiene Es de Bueno Este tipo Que concibe Un cohete Creo que era De los nazis Si no estoy mal Entonces Él puede volar Con ese cohete También tiene Todo ese tipo De estética Que podríamos Llamar Dieselpunk Quizás Más o menos Si es Dieselpunk Antes de que Tenía Dieselpunk Si claro Bueno Y bueno Una cosa Que es muy interesante De De este tipo De estética Entonces Se ponen A ver Que siempre son La familia Blanca Perfecta Con el perro Los hijos Es decir Como Ayer me vi Una película Que se llama Avalon Que pues Habla sobre La Digamos El American Dream La American Dream Una familia De Inmigrantes Europeos Que viene A Estados Unidos En los años 40 50 Entonces Que comienzan A triunfar Y todo es Perfecto Hasta que todo Se va a la mierda Y Es como Ese tipo De Imagen Que me da Pensar En este Digamos En ese relato De Hugo Genesor Porque Digamos Una de las Alucinaciones O Uno de los Continuos Con el que se Enfrenta el personaje Es precisamente Que vea Hombres Blancos Altos Poderosos Magníficos Estilo Los El idealario De los nazis Algo así ¿Qué? ¿Qué? Donald Trump Ah Sí Sí Algo así Yo no sé por qué Como lo dijimos Un rato Y uno siempre Lo ve en este tipo Estética La obsesión Con los Tres metros Elevados Yo no sé por qué Pero siempre Entonces Bueno Este es un cuento Cierta forma Se sale Y eso también Es muy interesante De Philip Cadex En cierta forma Se sale Del molde puro De lo que ya Llamaríamos Cyberpunk Y ya se mete A otro tipo De géneros A otro tipo Digamos De estéticas De cuentos Eso es Maravilloso Porque bueno Otra cosa Otra cosa importante En este momento Estamos hablando Del Philip Cadex De De Perdón Es una maldita Invasión Es imposible Es imposible Yo estoy haciendo La pata Es una Ven Es imposible Es imposible William Gibson William Gibson De los 80 El William Gibson De los 80 Es muy distinto Al William Gibson De los 90 Y va a ser muy distinto Al William Gibson De la actualidad De hecho En el mismo En el mismo Documental Que mencioné Hace un rato Él dice En algún momento No sé Yo cuando me pongo A leer neuromante Yo ya no entiendo Qué carados Quería decir con esto No sé Me siento como aturdido No sé si me gusta No me gusta También en otra entrevista Como del 2012 Dice No el cierto Que es una mierda Yo ya me quiero Dedicar a Yo ya estoy dedicado A otro tipo de cosas Un tipo de estéticas Pero reconoce una cosa Muy importante De esa narración Y es que Él mismo en ese momento Dice Si en este momento Yo tuviera que escribir Otra vez en neuromante No dispondría De la misma cantidad De información Para poderla soltar En la misma magnitud Eso es cierto Y para Y pone el punto Y cambia de tema O sea Como que El mismo dice Se asombra De cinta Otro Bueno Un siguiente cuento Que tenemos acá Es este Que se llama La especie Es un cuento Maravilloso No Todos son maravillosos Pero este Es uno de los que más Me gusta Este lo escribió En colaboración Con John Shirley La historia De cómo se conocieron Es que estaban En una convención De ciencia de adicción Creo que en Austin Entonces este tipo Le dice Yo soy un Músico punk Pero también Escribió ciencia de adicción Y William Kitzel Le dice Si yo también Escribió algunas cositas menores Entonces le dice Este man Bueno Mándeme algo Entonces el man Le manda Y este tipo Queda Asombrado Y también Le muestra Como a Bruce Sterling Y todo el mundo Queda asombrado Dice Este es el tipo De estética Que necesitamos En este momento Así es como Tenemos que escribir Y entonces Luego John Shirley Le manda Una historia Que viene a ser La especie A William Gibson Y le dice Eh Por favor Hágame críticas Por favor ¿Qué opina esta historia? William Gibson Dice Comienza a leer la historia Y Me queda más fácil Reescribir la historia Que darle A usted Pues Críticas Constructivas Y entonces Reescribe la historia Y Luego entonces John Shirley John Shirley La envía A esta revista Que se llama Shadows Que es una antología Se la compran Y entonces Escribe John Shirley A Gibson Diciéndole Eh Nos compraron El cuento Maravilloso Y Gibson Dice Joder Y Ahora me metí En este cuento No, no ¿Qué va a pasar? Esta historia De la especie Es muy interesante Es muy interesante Porque el personaje Principal Es un tipo Que se llama Coreti Que dice Que no se sabía vestir Que realmente Se sentía como Un total Un perfecto Marciano En sociedad No sabía Realmente Interactuar Con las personas No sabía Socializarse Había divorciado A la mujer Entonces Por ejemplo Dice Coreti no sabía vestirse La ropa era un lenguaje Y Coreti Un tartamudo Del indumentario Por eso pongo Estas fotos Y El cuento Digamos Se desarrolla Que Coreti Está en un bar Y entonces Ve a una vieja Súper atractiva Mamacita Y entonces Saca fuerzas De donde no las tiene Saca No sé Se embalentona Y le invita a una copa Y la vieja Extrañamente acepta Entonces Coreti Queda ¿Qué está pasando aquí? Y entonces Comienza a hablar Con la vieja Y se da cuenta Que la vieja No sé Está No sé Tiene algo extraño En su forma De hablar En la forma De decir las cosas Y pues Llega a ser interesante Porque Coreti Es un persona Es un profesor De lingüística Entonces pues Se da cuenta De como Esas alteraciones En el lenguaje Y entonces Comienza a seguir A la mujer Y se da cuenta Que la mujer Comienza A cambiar De forma Voy a decir Muchas cosas más Para no Spoilear Pero bueno Una cosa que me llamó La atención Es que En ese En este En este Cuento En un punto dado Ponen esta canción Que se llama De estos artistas Country Conway y Loreta Que se llama Pero es la razón De que nuestros hijos Sean feos No sé si Pudiéramos Escuchar Un poquito Que se llama Que se llama Y dije Que no Es la delicia Con eso Se divorcian Tranquilo Si eso Está muy bueno Dos Uno A ver Es un caño Es un caño y hace que los sienten Sí, esa es una magnífica bandazo, ¿verdad? Bueno, creo que ya se hacen alentio. Entonces, pues, es como... Es interesante, como había mencionado, el uso de la música en la hora de... William Gibson. Y otro de los temas interesantes, como había mencionado aquí, es el tema de la metamorfosis. La metamorfosis ha sido un tema muy tocado en la literatura, por supuesto, el cambio de una cosa, de un cuerpo a otro cuerpo. Entonces, ahí realmente no sabemos cuál es la verdadera identidad de uno mismo. Y, como había mencionado, a mí me encanta la literatura de William Gibson, sobre todo aquí en Quemando Cromo, por esa serie de imágenes tan realmente maravillosas que él pone. Por ejemplo, esta que dice, Hasta que abrieron los ojos todos simultáneamente, las membranas se deslizaron hacia los lados y mostraron la extraña calma de los habitantes de la más oscura fosa oceánica. Bueno, me imaginé este tipo de cosas. Obviamente, y aquí hago un pequeño paréntesis, cuando normalmente cuando uno le muestran los berracos extraterrestres en cuanta película, cuanta serie de televisión, cuando la gente habla de que los secuestró un platillo volador, siempre muestran al berraco, no sé, hombre gris, gris ahí, cabezota, dos hojas, nosotros mismos. Nunca hay una historia donde nos imaginemos un alienígena de este estilo. Estos son organismos de la tierra, organismos del océano. Estos son más alienígenas que cualquier cosa que muestran de los hombres grises, de los reptilianos, de los anunnakis, de etc. Bueno, pasando a otros relatos de esta obra de Quemando Cromo, tenemos este que se llama Estrella Roja, Órbita de Invierno, que es también una colaboración de Gibson y Bruce Sterling. Interesantemente, pues uno dice, ah, es que el Ciel Pong y William Gibson, bueno, el Ciel Pong solo va a hablar de las ciudades, de que todo está cagado aquí en la ciudad y no hace ninguna referencia al espacio, pero esta es una historia que transcurre en una estación espacial. ¿Y una estación espacial de dónde? Es una estación espacial soviética. En esta narración de William Gibson, que podemos entrelazarla un poco con lo que sería la serie del Sproul, la Unión Soviética es la potencia dominante. Estados Unidos está decayendo. Estados Unidos, ahí mencionan que fracasó un programa de energía atómica que estaban haciendo, se está consumiendo, ya no es la superpotencia mundial, ahora la Unión Soviética va a ser la que está reinando. Y entonces, el protagonista de este cuento se llama el coronel Korolev, que fue la primera persona en llegar al Marte. Entonces, es una historia que está, digamos, más o menos en los años 2030, yo le calculo así. Entonces, en una de las menciones, el coronel Korolev comienza a recordar su infancia y entonces dice que él cuando era jovencito, cuando no era ventiañero, entonces que era un muchacho rebelde de la inteligencia soviética, y entonces que hacía lo que se le daba la gana, que oía rock, que oía esto que se llama el reggae de Brigada Crisis. Y, no sé si pudiéramos poner un poquito de esto, Brigada Crisis fue una banda de reggae de Polonia. Es muy raro, es muy interesante, yo no sabía ese dato. Al parecer el reggae es un género muy importante en Polonia. Y en los años 80, recordemos, los años 80, recordemos, Polonia era del pacto de Barsoy, era un país satélite de la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Por qué era importante? ¿Por eso? Era importante por eso. Porque a Polonia no le llegaban a Inglaterra, no le llegaban a Alemania, no le llegaban a España, no le llegaban a Francia. Pero graciosamente, le llegaban cosas del trópico. ¿Por qué? Por traficantes de marihuana. Es una cosa graciosísima. Y es una vaina, es una vaina. Y hoy en día, se encuentra hoy en Polonia, es un movimiento de reggae súper fuerte. Y la verdad es que hay un tipo que tiene que ver con él. A Polonia llegaron, llegó una tracalada de negros jamaiquinos, llegaban con su música y encontraron una forma de hacer punk por medio del reggae. Y era una forma, pues era... Una forma de resistencia. De resistencia. De resistencia cultural. Pero, pero... Es una cosa muy extraña, porque la historia dice que Rusia los veía allá. Entonces decían, eso no puede ser peligro. O sea, ¿qué es el hielo? Eso se está allá batiendo el culo. Lo más grande que pueden hacer es un desorden de borracho. Pero si quieren... Y hay literatura alrededor del tema. O sea, en la historia, ustedes cuentan referencias después de la Segunda Guerra Mundial con referencias tropicales en ese país. Y bueno, y el hielo es la ganda. Sí, es ganda. ¿Qué se llama ganda? La canción se llama ganda. ¿Más la ganda? ¿Ganda? ¿Es un cienso que son polacos? ¿Es un cienso que son polacos? ¡Ganda, ganda! La escribieron muy bien. Por la ley es sinónico. ¡Ganda, ganda! Entonces, la historia superliminal la historia pues entonces transcurre en esa estación espacial y pues la gente que vive en esa estación espacial no es realmente ortodoxa de la ideología oficial soviética entonces llegan a tener muchos problemas con el gobierno soviético entonces el gobierno soviético también ya no tiene mucho interés en desarrollar el programa espacial ruso y miremos una cosa interesante, todos estos son digamos afiches publicitarios del programa espacial ruso y creo que este si no estoy mal es Yuri Gagarin el primer hombre en el espacio obviamente muy heroico igual que lo que miramos en el continuo de Herzberg en este punto entonces es que la ideología soviética es la que conquista el espacio pero realmente ya para el 2030 cuando se está transcurriendo este cuento ese interés de la unión soviética por llegar al espacio está disminuyendo mucho entonces dicen, dice el gobierno mejor dediquémonos a a gobernar el mundo y esta estación espacial no sirve para nada entonces la vamos a dejar caer y de ahí se desarrolla esa esa historia y pues luego al final no voy a spoilear pero tiene un giro bastante interesante en el final donde aparecen otra serie de personajes muy digamos muy contrastantes con el coronel corolet y bueno digamos que en cierta forma tiene una especie de final feliz que es bastante interesante el de esta historia obviamente Gibson que está escribiendo aquí en los años 80 81 creo que era esta historia él obviamente no iba a saber que se iba a caer la unión soviética bueno la unión soviética se cae en el 89 90 se derrumba el muro de Berlín pero la historia sigue dando la vuelta ¿qué tenemos ahora? tenemos este señor tenemos este señor obviamente obviamente tampoco está tampoco hubiéramos esperado que la que Rusia se volviera nuevamente como a surgir poco a poco que es lo que está ocurriendo ahora y vamos a ver qué ocurre con eso vamos a ver qué ocurre con eso bueno esto es una noticia esto es una noticia no sé que encontré que salió hace una semana así pues que era como una conexión que hace referencia que a una estación espacial de la China se digamos perdió contacto con con el control terrestre y entonces que está a punto de caer si no se sabe dónde va a caer en qué parte del mundo va a caer y qué vaya a pasar y bueno otra de las narraciones de quemando cromo que transcurre en el espacio es esta que se llama regiones apartadas entonces una otro cuento fantástico donde aquí vamos a tener otro tema no plenamente no realmente ciberpunk como tal no ortodoxo ciberpunk pero es muy interesante porque aquí tenemos una historia en la cual los soviéticos esta es otra realidad esto es otra realidad otro continuo los soviéticos en este continuo hacen una una descubrimiento de artefactos alienígenas de una civilización alienígena como lo consiguen lo consiguen a través de que una nave una nave está haciendo pues un viaje de rutina y desaparece desaparece y aparece al cabo de tres años no se sabe cómo entonces al parecer lo que ocurrió es que se chocó encontró un agujero negro o encontró una de esas interferencias de Einstein Rosen donde se van una anomalía exactamente una anomalía en el espacio tiempo un agujero a mi parece que esa es como una especie de un homenaje a una narración de Arthur Clar no se realmente no se me parece por el tema como lo maneja es simplemente porque Arthur Clar tiene un par de narraciones que habla de ese tema y esas regiones apartadas lo que hace es como que las lleva más allá no la deja solamente en el como se dice en el imaginario de lo que pudo ser sino lo lleva en concreto y eso de esa narración yo tengo un recuerdo muy bonito porque inmediatamente la empecé a leer yo y empezó a desarrollarse eso es Arthur Clar eso es esto es un homenaje esto es un homenaje llevado o sea lo estiró lo estiró esto es Arthur Clar porque me parece que siempre lo he tenido en mente por eso porque Arthur Clar habla mucho de maquinarias encontradas en excavaciones arqueológicas y restos que están flotando que no se sabe ok entonces que es lo importante de este cuento entonces la gente los astronautas comienzan a encontrar una serie de artefactos y restos biológicos alienígenas y entonces pues joder el mundo el mundo comienza explota en emoción completa porque toda esa tecnología extraterrestre pues consigue cambiar la forma de vida de la sociedad humana por ejemplo encuentran una cura para el cáncer encuentran creo que un material supremamente extraño que se puede modificar con el pensamiento o algo así si no estoy mal encuentran como una especie de concha alienígena que revoluciona la biología y entonces tanto la Unión Soviética como Estados Unidos comienzan a enviar misiones de astronautas y misiones para para ese mismo sitio donde estaba la normalía a espacio temporal para ver si siguen consiguiendo este tipo de artefactos entonces la cosa es que solo pueden solo pueden digamos atravesar esa anomalía naves tripuladas si son naves no tripuladas sino simplemente con robots o lo que sea no entran a esa anomalía y no se sabe por qué y entonces el cuento se desarrolla en que pues al entrar a esa anomalía como pues había mencionado desaparece la nave y aparece al cabo digamos de dos, tres años y los astronautas al regresar están completamente trastornados mortalmente trastornados y comienzan a suicidarse y entonces ¿qué es lo que desarrolla el gobierno? desarrolla esto que se llama el cielo el cielo el cielo es como un lugar en la estación espacial a donde comienzan a llegar y entonces que es un lugar supremamente bonito y maravilloso lleno de flores de animalitos todo eso para que cuando llegue el astronauta se sienta lo más cómodo y tranquilo posible y pueda sobrevivir contar lo más que se pueda sobre ese viaje a través de la anomalía al agujero de gusano entonces aquí dice que no se sabe cuántos ingenieros de la Disney fueron obligados a jurar que mantendrían el secreto por la construcción de ese cielo entonces por eso puse a Don Bambi ya bueno ese es otro cuento maravilloso no lo voy a spoilear ahora hablemos de este que se llama Hotel New Rose esto ya es otra temática completamente diferente cambio de temática este Hotel New Rose de donde viene viene de una canción de un grupo de punk que se llama The Damned The Damned Dixos no sé si alguno de ustedes recuerda por allá hace 5 o 10 años salió una serie que se llamaba Seven Age of Rock si claro esta es la música de entrada venime rock 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 entonces Entonces, Hotel New Rose trata sobre una serie de personas que secuestran a científicos. Secuestran a científicos para pasarlo de una corporación a otra corporación. En este momento las corporaciones biotecnológicas hacen muchísima plata, igual que en el mundo actual. Y entonces los personajes de este cuento secuestran a un biotecnólogo, un genetista que se llama Jiroshi. Y se lo venden de una corporación a otra, se lo venden a esta corporación que se llama... Aquí hay una frase muy interesante que dice... Si un extraterrestre que haya venido a identificar la forma de inteligencia dominante del planeta, ¿cuál crees que sería? Sería las multinacionales. La sangre de una multinacional es la información, no la gente. Es decir, lo que produce, lo que tiene como producto va a ser realmente la información y esa información se puede vender, se puede modificar, se puede hacer lo que se quiera con esa información. Y eso va a ser sumamente rentable, sumamente productivo. Esta es una narración bastante interesante de la cual hay una película, pues realmente yo no me la vi. No sé si alguno de aquí la haya visto, si la recomienda o no. Yo me comencé a ver, fue la de Johnny y Monique, no me tramo mucho, pero vamos a... No, a Johnny y Monique le dan la oportunidad. O sea, cuando usted la revisa desde ahora, o sea, en ese momento, ¿qué posibilidades había que esa narración fuera llevada al cine? Yo lo que trato de hacer, o sea, a mí me pasa lo mismo, es abstraerme. O sea, usted se abstrae, ya, interpetición personal. O sea, usted se abstrae y dice, cuando usted lee el cuento y después ve la película y dice, oye, lo logra. Que estos hijos de puta, mire qué año era pública. Y cuando usted revisa después la historia de, 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 ¿cómo se llama este carnalito? ¿Dónde estamos adelantando? De este carnalito. Sí, pero ahorita que... ¿Dónde está el carnalito? No, no, no. Ahorita que habló en de Johnny y Monique. No. Sí, sí, ahorita, ahorita, ahorita hablamos, ahorita hablamos, ahorita hablamos de él. Ahorita nos, nos, nos confrontamos. Casi, ya casi. Casi, casi. Hay un grupo en un lugar dentro de China, que ha sintetizado a ciertos mil, buscando un contador importante. Estamos dispuestos a transportar a irnos y al destino que ustedes elijan. El precio es de 100 millones de dólares por el negocio. El exótico relato de William Gibson y un ruso que le están investigando un virus que en una red resfriado común, valdrá miles de millones de dólares. No la tecnología es el juego definitivo. Allí es donde está el dinero. Puedo hablar. Y nadie juega siguiendo las reglas. ¿A qué te dedicas? No como personas. Necesitamos la cinta del pastel. ¿Me ofrecéis hoy millones de dólares por secucir al hombre? ¿Y luego qué tengo que hacer? Imagínate. Haz que ese hombre se enamora de ti. ¿Qué ha sucedido con la chica? La chica no está. El dinero ha desaparecido. Me han anulado la cuenta. Bataiga con nosotros, lo sabes. No es por el dinero. Es por la acción. Mansai. Conviértete en su sueño. Tiene un buen reparto, sí. Tiene un buen reparto, sí. Oye, si la paga le dice nada. La película es muy interesante. ¡No, sí, pero es buenísima! No, pero no, ¿qué trata? No, 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 no. Oye, es que, joder... No, se lo fue a Guantanillo mismo. Bueno, siguiente relato. Siguiente relato tenemos este que se llama Combate aéreo, que lo escribió en colaboración con Michael Swanwick. Este relato trata sobre un malandro Un malandro que se llama Deke Que es un adicto a los videojuegos Este videojuego en particular que se llama Fokers vs Spad Estos eran aviones de la primera guerra mundial Entonces se trata de que uno maneja aviones de un tipo Y se enfrenta a otra persona que maneja los aviones del otro tipo Y entonces todo eso es como una especie de juego estilo holograma O digamos lo que tendríamos en este momento de realidad aumentada De hecho ahorita voy a mostrar un video Y entonces es una historia bastante interesante Del juego, de la competencia De que este personaje de Deke hace lo que sea necesario Y absolutamente todo llega hasta el fin Por lograr ganar en ese juego Y ganarle a una persona que es como el campeón De este combate aéreo Y él pues hace absolutamente todo Es muy interesante Es una Norteamérica La que presentan aquí Una Norteamérica pues también bastante como decadente Que está como en una especie de guerra civil Entonces La gente realmente no tiene como mucha oportunidad de progresar De hecho conseguir trabajo en este mundo En este mundo el combate aéreo es sumamente complicado Son como muy pocos los que realmente tienen esa posibilidad Entonces una cosa que me llamó la atención De este combate aéreo es que sacaron Sacaron hace poco Un juego de realidad aumentada Basado en combate aéreo Chalando Chalando No, toca Nada Así Ahí está Uy, pero ¿Qué injusto? Un robo contra un speedfire Uy, como complicado, ¿no? Obviamente no es tan maravilloso como lo describen en el juego en el cuento de William Wilson que es realmente una maravilla pero yo creo que así hallábamos en unos años Tiene dos añitos Así hallábamos en algunos años Pero es que un muro plaza contra un speedfire que tenía ya... No, eso... Pelea de tigre a maravilloso Pero me dejó... Otras cosas... Otras cosas quizás que me llamaron más la atención de... digamos... de los desarrollos de realidad aumentada nos aparecen en un video que encontré hace poco Este es el noticiero más chistoso ¿Qué tal señal? ¿Qué tal? 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 ¿El niño? ¿Qué tal? No! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa? Ahora está 15 minutos ¿En serio? Sí Me gustaba mucho esta noticia Pero han cambiado mucho de presentado Siento decir que es que se va a pasar No, que avance Hablemos Hablemos Para terminar Hablemos para terminar Hablemos para terminar De los dos últimos relatos De quemando cromo Que si hacen parte De lo que se llama la trilogía del Sproul Que digamos Transcurren en ese mismo mundo De lo que sería el neuromante Y la trilogía del neuromante Entonces ¿Qué es eso del Sproul? El Sproul o el ensanche que llaman En neuromante en las versiones españolas Es una megaciudad Que ocurrió en un futuro En el futuro de ese continuo Donde se fusionan Las ciudades que están entre Atlanta Y Boston Es decir Ahí está Nueva York Ahí está Washington Está toda esta serie De ciudades de la posta De Estados Unidos Y entonces Es una megaciudad Que además Que además Tiene esta característica Está construida debajo De lo que se llama Una cúpula geodésica O una cúpula O una cúpula de Buckminster Fuller Pues piensen ustedes El ejemplo más claro Es el Epic Center Esto es Una cúpula de esta forma Es decir Las ciudades están encerradas En esta serie de estructuras Y la gente vive ahí debajo Por ejemplo Johnny Mnemonic Transcurre En esa En ese Sproul En ese Sproul Bajo esa cúpula geodésica En un sector Que se llama No Chivas City Sino Nighttown Nighttown Perdón Nighttown Perdón En Johnny Mnemonic Aparece uno de los personajes Más interesantes De William Gibson Que es Molly Millones Molly Millones Es un cyborg Que puede sacar las uñas Saca las uñas Y puede cortar Literalmente Y puede cortar Con sus uñas Al que se le dé la gana Y además Tiene unos implantes De los ojos Que pues Le mejoran la vista Y es sumamente ágil Sumamente fuerte Sumamente Fascinante Es una de las Heroínas literarias Más Más chéveres Más maravillosas Que yo había conocido Pero desgraciadamente En la película De Johnny Mnemonic La destruyan Completamente La desfiguran Por completo Y desfiguran Por completo También A las subculturas Que están presentes En Johnny Mnemonic Por ejemplo Los Lotec Lotec Es una Subcultura Una tribu urbana Que se implanta Colmillos de perro En la cara Y que se desfiguran Y que viven En condiciones Bastante marginales Ahí los ponen Comodos Simplemente No sé Un rastreador Es como un adorno Es casi como un adorno Pero Muy triste eso Y también Hay otro personaje Que desfiguran Bastante Aquí en Johnny Mnemonic Que es Jones El Delfín Cibernético Que llega a ser Muy interesante Como lo presentan En el relato En el relato De Johnny Mnemonic Pero realmente En la película Es bastante No sé No le hace justicia No le hace Absolutamente Justicia Estos Este Delfín Jones Este ciber Delfín Jones Se supone Que era un delfín Que había participado En una guerra Una guerra Que también Se menciona En el neuromante Que es una guerra Entre Estados Unidos Y la Unión Soviética Pero es una guerra Muy rápida Tres semanas Y en esas tres semanas Pues De todas formas Muere mucha gente Ocurren un montón De operaciones Interesantes Y usaban A los Delfines Cibernéticos En misiones De guerra Les ponían Les ponían Digamos Armas Armamento Para Digamos Decodificar Información Y eso Va a ser la importancia Para Johnny Mnemonic Ahora Una cosa interesante Es que de hecho Los ejércitos De Estados Unidos Y de la Unión Soviética Durante la guerra Fría Usaron Delfines Realmente Adiestraban Delfines Por ejemplo Para rescatar Soldados Que estuvieran Perdidos Y al parecer También para Despejar Terreno minado Los delfines Recordemos Son Organismos Sumamente Inteligentes Tienen 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 Tres Tres Lóbulos Esta semana Eso era lo que yo iba a decir Esta semana Encontró Un científico De Rusia Que Los delfines Digamos Puso una serie De micrófonos En el submarino Y encontró La conversación La conversación Entre dos delfines Una conversación Tienen como una especie De semántica Linguística Lo que sea Son organismos Estuvo nuevamente Inteligentes Monique No me gusta tanto No me atrae tanto La estética Que muestran Ahí del Sproul Me parece que Por ejemplo Esta película Ghost in the Shell Le hace Mucha Más justicia A Digamos A esas Estructuras Metropolitanas De ciudades Del futuro Y La trama También es mucho Más lograda Mucho más Interesante Genera muchas Preguntas Digamos ¿Qué es la vida? ¿Qué es la identidad? Etc Etc Pero es que Johnny Bueno Ahí se Pero usted Abogado del Diablo Es que Me parece que La película De Johnny Nemonic Se centra demasiado En Johnny Y así Y Johnny es el héroe Y Johnny se salva Y Molly Realmente Es la La mujer Que van a salvar Yo me pongo En el papel Del abogado del Diablo Como director Entonces digo Tengo una Tengo una Una narración ¿Qué sucede? ¿Qué sucede Con las narraciones De Cyborg? Y me encanta Su forma Y lo voy a usar Para la De Cyborg No lo había pensado No lo había pensado Me gustan mucho Como lo nombran Con Mercedes Y es Cyborg La narración De Johnny Nemonic Tiene un problema Serio Y es que El personaje El personaje Es demasiado Complevo Y sigue Achinando Y lo que valora Y lo que valora La narración De ese cuento Es que Pareciera Que no perdiera Ninguna línea Y eso tiene En Ciber Muy bonito Y es que No permite La narración Literaria No permite Que los personajes Se pierdan Y les da historia Y les da lí El cine es distinto El cine tiene que Enfocarse La cámara sigue Un solo plano Y sigue un solo plano Entonces ¿Qué sucede? A mí me parece Que hacer esa película Fue un gran logro Por la época Fue un gran logro Por la época Pero Hay que tener En cuenta Claro Totalmente El guionista original ¿Quién era? El mismo William Wilson Y el mismo Dice que quedó Bastante frustrado Con la versión final De la película O sea Ese es el tema Es muy complicado Quizás Me parece que es un error Usted es de escritor Usted tiene que O sea Usted es de escritor Usted no es guionista Deje que alguien Que sabe hacer guiones Lo haga Y le hagan un homenaje A su personaje Pero para el personaje En ese momento Fue Está bien Si usted lo pone Si usted empieza a revisar Las narraciones Cinematográficas Alrededor del tema Y usted las extrapola Y usted dice Oiga No Los lograron bien Es triste Como uno como lector Dice así Mierda Pudo haber sido mucho mejor Claro que sí Pero la narración De ese momento Ahí en ese instante Lo digo porque Yo la vi siendo muy joven Porque un amigo Trajo el BH Y lo puso Y todo Esto es nuevo O sea Yo no había leído el cuento Yo era un niño De 10 años O 11 años Yo no conocía el cuento Y a mí me impresionó Y todavía tengo la impresión De la película ¿Qué mierda? ¿Esto es posible? Entonces digamos que Yo ahí sí funjo Como abogado Pero no como lector Como lector ya digo Se tiene toda la razón Pero la película Tiene sus momentos brillantes Ahora bien Para terminar La última historia Es la que le da el título Al libro Es quemando cromo Este es una Uno de los Cuentos más maravillosos Que yo haya vivido En la vida Realmente Tiene todo Tiene acción Tiene narrativa Tiene personajes interesantes Tiene una historia De amor Desesperado Maravillosa Tiene Interés Tecnológico Tiene todo Esta narración Y ahora Referiéndome Bueno Otra cosa importante Es que en esta Historia Que si no estoy mal Es del 82 Es la primera vez Que usan el término Ciberespacio Refiriéndose obviamente A como Imaginaba Filipe Cady Que iba a ser La interacción Con el mundo Con el mundo Maldito Filipe Cady Que lo odiamos Con el mundo De internet Con el mundo de internet Y Quizás una de las Pocas cosas Que me gustaron De 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 Johnny Mnemonic Que es la forma En que muestran Ese Ciberespacio En Una de las escenas De Johnny Mnemonic Y vamos a ver Un fragmento ¿Por qué? Porque Digamos Como Describen El Ciberespacio En los técnicos En quemando cromo Y en Johnny Mnemonic Es como una interacción Con estructuras Tridimensionales Representaciones geométricas Donde están Los sitios de interés Por ejemplo De las corporaciones O de la señora Esta que se llama Cromo Que es la villana De Del cuento Entonces Adelantame un poco Eso 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 me parece Tú puedes Digamos Sus case No es mío ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Pero recordemos Que ya había Un referente Antes Tron Por ejemplo El jardinero El jardinero Ya no lo he visto Es muy buena Ya Ya No me deja Hacer más Eso 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 es Genial Lo he visto 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 El uso de conexiones en el NET. Narrow el panel. Go to the rent. She's an online coffee shop. They're sending the fax to a coffee shop here in Newark. Level mass eliminated. Level mass terminated. Come on. All the way back to me. Uno va esto y uno ve esa vulgaridad de hackers de Angelina. ¿Cómo es posible 30 años después? ¿Cómo es posible 30 años después? No, ve 30. Vente. ¿De qué ángeles de Angelina? ¿De qué ángeles de Angelina? Sí. No, ¿de qué ángeles de Angelina? 95. ¿Y este de él? 95. Ya parece película. Pero la hizo una sola. Ay, no son 30. Yo lo llevo 30 años. Bueno, en fin. Veamos que esta escena salva un poco la película así. Pero... Pero... Una cosa bueno. Dentro de los muchos temas, de los muchos temas que se tocan en quemando cromo, por ejemplo, es el de la manipulación metabólica para mantener la juventud. Cromo, que es la villana de la historia, utiliza hormonas y sueros para mantenerse joven. Y entonces dice que tenía una dulce carita en forma de corazón con los ojos más repulsivos que jamás se hayan visto por medio de esa técnica de rejuvenecimiento. Y hace pocos, si no estoy mal, el año pasado, una compañía que se llama BioViva, esta es la señora Lacio, la presidenta, usó un tratamiento de esta compañía para regenerar los telómeros. Pero recordemos que los telómeros son los extremos de los cromosomas que se van perdiendo en las células a medida que uno envejece. Y supuestamente, según ellos, falta confirmar obviamente, según ellos, regeneraron la longitud de los telómeros de tal forma que esta señora, que ya está en los 40, tiene telómeros de una persona de 20 años. Falta ver si eso se puede usar realmente. Todo esto, pues yo ya había dado una charla, hace parte de lo que se conoce como el transhumanismo, que es la modificación del cuerpo humano para mantenerse vivo. Bueno, una última cosa de Quemando Chrome es que encontré que se hizo una adaptación para el teatro en los años 90, 99, 1999. Es muy interesante, porque aquí tenemos a los personajes, por ejemplo, pues este es Jack, Automatic Jack, este es Nick, el interés romántico de ellos. Automatic ya como se pueden dar cuenta, es un cyborg que había perdido en la guerra el brazo. Y este es el finlandés, el finlandés es un vendedor, digamos, como de remate, como de compraventa. ¿Quién hizo esa adaptación? Le hicieron estos señores, Steve Pickering, Charlie Sherman, en Estados Unidos, eso es en Los Ángeles. No encontré video, no encontré video, pero sería interesante. No, es difícil, es muy difícil, pero... Debe haber sido bastante interesante. Y ya, ahora sí, una última cosa, una última cosa, es que encontré que además hicieron una adaptación estilo tal cual en YouTube, que me pareció bastante chistosa, así sea, veamos un fragmentico de esto para terminar. Estos son los personajes. Estos son los personajes. 도ñanos, otros son los personajes. ¡Qué mal tan juicioso! ¡Qué ch PAC por videojule! ¡Qué maravilloso! Es muy divertente! Y algo bonito esta adaptación es que le quitaba las partes sordidas Entonces queda como una historia para ellos, una historia infantil Está genial Es que ahí se va a buscar al finlandés Finlandés Bueno, entonces pues está en YouTube, cuando se suba la presentación ahí podrán ver el link Y pues entonces yo creo que con esto debemos por terminado Ahorita no hay algunas cosas, muchas gracias Gracias a los patrocinadores Un skype Muchísimas gracias Marco Muchas gracias por venir por acá Entonces esperamos que en la próxima usted nos hable de Neuromante Neuromante No puede bajar el nivel, ¿no? ¡Uy! ¡Está bueno! La dejó muy llanta